¡Hueguito, hueguito! Porque una cueca sin hueco es como un pecho sin lengua ¡Así, así, así! ¡Ajinata, ajinata, no se va! Yo quita y alza de mi su baita es que no me sirva hay que matar turista donde no se te va a ir yo quita y alza de mi su baita es que no me sirva hay que matar turista donde no se te va a ir ¡Ajinata, ajinata, 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 ajinata! Yo quita y alza de mi su baita es que no me sirva ¡Así, así, así! ¡Eso! ¡Esa tiraqueña! Yo lo hice Morecitos al sabino, cholita y al sabinita, muchos días son los míos, ¿por qué me has pagado a más? Morecitos al sabino, cholita y al sabinita, muchos días son los míos, ¿por qué me has pagado a más? Aunque yo los días ya en fin, cholita y al sabinita, señorita y al sabinita, muchos días son los míos, ¿por qué me has pagado a más? Aunque yo los días ya en fin, cholita y al sabinita, señorita y al sabinita, ¿por qué me has pagado a más? Que me has pagado a más? A romper el piso, con sentimiento y sabor. ¡Tres! ¡El baile! ¡Esa mamá! ¡Ese ritmo! ¡Así, así, 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 así! ¡Ese es Arteo de Lujita! ¡Señor Mirana! ¡Y luego Lojaia! ¡El señor alcalde! ¡Tres! ¡Arriba! 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 ¡Y luego de Juju! ¡Avanto, claro de nuevo su hijo! 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 ¡ECr Bondo, claro de nuevo su hijo! ¡E captivantes! ¡Risas y vulgariosık! ¡Ezwoolo Morbierá, Ulskeris! ¡Alegría! ¡Adiós! ¡Adiós!